Música Su programa de todos los martes, resumen semanal. Vamos de inmediato a leer algunos titulares de interés. Renzo. El alcalde José Montaz se queda fuera de la boleta del PRM en San Cristóbal. El actual aspirante a la sindicatura de la vecina provincia de San Cristóbal fue derrotado en las primarias que llevó a cabo el PRM. Al mismo tiempo recordamos que los tres otros aspirantes a la sindicatura, tanto de Santo Domingo Oeste como de Santo Domingo Oeste, quedaron también derrotados por otros aspirantes a la misma posición. El constructor y empresario dominicano Emanuel Ledesma ha sido denunciado como supuesto estafador al recibir dinero de parte de ciudadanos dominicanos y con una situación en la que se ha tornado violencia a parte de la misma. 43 millones de dólares es la suma que tendrá que pagar al empresario jamaiquino Michael Lee Chin con quien sostenía una litis el gobierno de la República Dominicana por violación de un contrato comercial y deberá ser compensado por esa cantidad. El pasado domingo una multitud de haitianos se presentó en el puente internacional con un camión cargado de bloc y cemento para bloquear la entrada a acción que fue detenida por la policía del vecino país que dispersó a la multitud con bombas lacrimógenas. La crisis haitiana continúa con nuevos conatos de violencia. El crecimiento económico para la República Dominicana al finalizar el 2023 según el Banco Central de la República Dominicana es de un 3 por ciento. Asimismo esta cifra este porcentaje es dado por organismos internacionales que plantean que será de un 2 a un 3 por ciento. Bueno, querido público y estimado compañero del programa Renzo Delgado, después de esos titulares vamos a comentar dos temas de interés nacional e internacional. El primero es el caso de Haití, la crisis fronteriza entre Haití y República Dominicana. Y el segundo tema en esta parte del programa es el enfrentamiento, vamos a llamarlo así, la confrontación y estallido de guerra que se ha dado entre los palestinos, una parte de los palestinos que son los Hamas y Israel en la franja de Gaza. En el caso de Haití y República Dominicana, este tema sigue caliente, Renzo, tiene un mes ya en la opinión pública como tema principal en la agenda nacional porque está envuelto el presidente de la República, Luis Abinader, en una línea de defensa de la soberanía nacional a partir de lo que fue la decisión de personas del sector privado de Haití, y no del estado haitiano, de construir un canal para ello derivar el agua del río Masacre hacia su territorio. Esto comenzó con una serie de personas del sector privado y luego fue que el estado haitiano se declaró, se involucró en el hecho para defender la posición de una parte de la población de Haití. Bueno, estuve oyendo con los comentarios de varias personas y esas personas, sobre todo el ingeniero Osiris de León, plantea que ese conato que existe entre los dos países, esa crisis, esa crisis es una crisis de agua, no es una crisis jurídica, no es una crisis de soberanía, no es una crisis limítrofe, es una crisis respecto al agua. Y los haitianos necesitan agua, necesitan agua porque se ha depredado todo el ambiente que hace que el agua fluya de manera consecuente en un país. Entonces, ellos no se han sentado a hablar del aspecto técnico, se han estado tomando medidas políticas, pero entiendo que esas medidas políticas deben tomarse a partir de un sentarse en la mesa de las negociaciones, donde se hablen de aspectos técnicos. Ahora, hay una invitación que le ha hecho la OEA a Haití, para que se sienten en la mesa de las negociaciones y se hable al respecto. Esperamos que lo que se hable sea estrictamente del canal, porque no podemos hablar de otra cosa, naturalmente. Esas otras cosas han venido después del cierre de la frontera, después de las medidas que se han tomado a partir de toda esta crisis. Yo entiendo, Renzo, que el problema se ha vuelto más convulso, más difuso, más preocupante, por la acción que tomó el gobierno. Inmediatamente vino la construcción del canal, el gobierno tomó como medida disuasoria, más allá de lo prudente. Y el presidente va cerca de la frontera, pronuncia un discurso al lado de una trinchera militar, o de un zafarrancho militar, como si hubiera una amenaza de Haití de invadir la isla, o como si hubiese comenzado una guerra. Entonces, el presidente lo que debió fue llamar la atención a nivel internacional, o usar la forma diplomática a través del canciller que tiene, que para eso él le paga a un canciller, para que mediante una nota diplomática le advirtiera a Haití que ese canal no debía seguirse construyendo, que era ilegal, porque de hecho la construcción del canal es ilegal, porque el acuerdo de 1929 estipula que para uno de los dos países tomar agua de ese río deben sentarse a derogar cómo lo van a hacer, en términos de ambos países aprovecharse de ese río. El río es para aprovecharse del agua, Haití necesita agua como necesita agua también el pueblo dominicano. De hecho, el río pasa más por la isla de Santo Domingo, por el pueblo dominicano, que por Haití. Pero lo que están desesperados por agua es Haití. Lo que pasa es que ellos violaron ese acuerdo de manera unipersonal, actuaron así, y no fue lo más correcto, y eso es lo que ha provocado que el gobierno dominicano se haya pronunciado. El problema es que se ha pronunciado de manera muy, con mucha demostración de fuerza sin necesidad. Debió usarse la vía diplomática y luego lo otro que va viniendo por escala. Bueno, realmente esperamos que esto se solucione, más porque el aspecto económico es prima en todo este tipo de situaciones entre los dos países. Y de hecho, el presidente de la república fue el viernes o el sábado a Dajabón, preocupado, no porque él es nacionalista ni dominicano, para acomodar a entender que nosotros no somos dominicanos, porque explicamos el problema, sino que lo hizo apurado, porque ya hay grandes franjas de dominicanos, Moca, La Vega, Santiago, Santiago Rodrigo, todo lo que es la frontera, que necesitan que se habilite el comercio, que se vuelva la normalidad. Claro, siempre cuidando la frontera, siempre cuidando la soberanía nacional. En ese sentido, el presidente ya lo impuso de varias medidas que facilitan que el negocio, el comercio, que el comercio se vuelva a habilitar. Eso es lo importante, porque no hay una guerra, no hay una confrontación. Y los comerciantes, los pequeños comerciantes también, los empresarios y medianos, el pueblo en general, que hay más de 100.000 gente que se benefician de eso, quiere que la frontera se abra. Claro, hay que controlarla, hay que defender la soberanía, pero con controles militares, con controles adecuados, y siempre sabiendo que el pueblo dominicano y el de Haití son dos pueblos que por la diplomacia pueden ponerse de acuerdo sin necesidad de enfrentamientos. Entonces, hay otro tema, que es la violencia y el enfrentamiento en la franja de Gaza entre Israel y los palestinos, lo que le llamamos la parte de Palestina que los jamás, que es una parte de Palestina, porque hay más grupos que defienden a Palestina de lo que es, lo que ha sido siempre la actitud de Israel de cogerse el territorio que pertenece a Palestina. Y antes de que comentemos ese tema brevemente, está aquí con nosotros el precandidato al regidor Elias Acosta, el comunitario de la Seguración Número 2, que tiene su incidencia en lo que son todos estos barrios de los ríos Cristo Rey, los jardines y la Yaguita. Vamos a entrevistarlo ahorita, y ya está con nosotros Elias Acosta. Entonces, ¿qué es lo que tú te opinas? Esa violencia siempre ha existido, esos enfrentamientos se aplacan por tiempo. Ahora, internacionalmente, tenemos a Ucrania versus Rusia, y ahora tenemos esos bombardeos. Esos bombardeos ya han cobrado vida alrededor de 500 personas, de uno y de otro. Se habla más de 3.000 ya entre heridos y muertos, entre ambos países. Ok, entre heridos y muertos. Sí, hay más de 3.000 ya rense. Ok, entonces, yo tenía el dato que eran 500, 200 heridos y 200 muertos. Ya hace 3 días, fue del sábado, sábado, domingo y lunes. Ah, no, yo tengo que ver el sábado del domingo, del domingo, sí. Ok. Bueno, esperando que esa crisis se mengüe y que puedan realmente sentarse, dialogar, porque indefectiblemente ninguno de los dos va a abandonar el sitio. Al contrario, no hay muchas muertes de inocentes, la mayoría son civiles. Y es una crisis de guerra, de enfrentamiento, de muertes, de batallas, de ambos bandos, que por ahora parece que no va a reducirse, parece que no va a disminuirse, porque ha sido muy fuerte el inicio del mismo. A veces era que mataban a uno, Renzo, y sí, que venía de Palestina o de Israel y mataban a uno y se enfrentaban por cinco horas, por un día, y se aplacaba todo. Pero ahora fue que parece que hubo una planificación de parte de los Hamas, que es un grupo de, que le dicen, le dicen los israelíes y la prensa internacional que favorece a los israelíes de parte de Estados Unidos, que son terroristas. Pero cuando Israel mata a cientos y miles de inocentes palestinos y de ese pueblo vecino, ellos le llaman enfrentamientos. Cuando es los palestinos, le llaman terroristas. Entonces, nada justifica esa muerte, nada justifica esa crisis. El lombardeo. Pero eso, como tú dices, Renzo, eso viene de lejos. Y una realidad, una historia desde los tiempos de la... desde cuando se escribió la Biblia. Porque eso tiene unas raíces bíblicas, culturales y étnicas. Y son dos pueblos que tienen ya más de 50 años en guerra. Fue de 1948, cuando en la repartición, después de la Segunda Guerra Mundial, le dieron ese territorio a Israel. O sea, lo pusieron ahí. O sea, las grandes potencias determinaron que Israel tenía que estar ahí. Porque Israel fueron los grandes sufridos de la Segunda Guerra Mundial, donde mataron más de 10 millones de judíos que salieron huyendo de Alemania, ya que Adolfo Hitler los persiguió, lo masacró, lo mató. De manera tal que ellos salieron huyendo. Y los judíos, los que son israelíes ahora, fue una persecución tenaz, sangrienta, donde eran cremados y fusilados en grandes fosas. Y sufrieron mucho por parte de lo que fue el crimen de guerra de parte de Hitler. Y parece que una especie de asentar un territorio que tuvieran ya más tranquilo, se les dio esa parte. Pero eso ha traído demasiado problema. Y por eso sigue el enfrentamiento. Porque se asentaron, lo asentaron, sin dialogar con los que estaban viviendo ahí. Prácticamente, sin un consenso pleno. Sin un consenso pleno. Ellos lo asentaron, ellos determinaron que es ahí que tenían que estar. Y así lo hicieron. Exacto. Pero Israel, apoyado por Estados Unidos, la gran potencia del occidente, los palestinos, de una u otra manera, buscan la forma de apoyarse en otros países. Y con el tiempo se han ido preparando. Y a veces, cuando ellos hacen actos en defensa propia, o planifican una embestida como fue ahora, le llaman terrorista. De todo modo, la crisis está ahí. Como tú dices, lo que queremos es que venga la paz. Porque la gran víctima de esto ha sido la inocencia de gente muriendo. Y la paz, que nunca parece que va a llegar a ese territorio. Porque parece que es reconciliable. De hecho, Renzo, el querido público, varios presidentes de Egipto y esos países, le han dado el premio Nobel, porque por el momento ha conseguido cierta paz duradera. Y le han dado el premio Nobel por ese ejercicio y ese esfuerzo que han hecho para que no exista la guerra entre los palestinos y los israelíes. Terminamos este tema. Hacemos una pausa. Y venimos ahora con la interesante entrevista con el dirigente comunitario y precandidato al reidor de la circunstancia número 2, Elías Acosta. ¡Suscríbete al canal!